¿Qué onda? Bueno, ¿por dónde empezamos? Digo, voy a decir lo de verdad, pero eso es de mandar un saludo a Jessica Montezuma, a Jessica Montezuma de la Escuela José Ramón Fernández, que me habló y me pidió... ¿Te paga, José Ramón Fernández, para estar dando toda la publicidad o qué? No estás diciendo que yo no sé qué... Bueno, por favor, vamos a tener todos los micrófonos abiertos, Rafa, tú, aquí en el estudio, para hacer las preguntas que queramos a los promotores que están allá en Cancún. Chirinos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Una noche bastante agradable acá en Cancún. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Cuando vayan a hablar con alguien, le vamos a pasar el chícharo porque puedan escuchar y hacer esa interacción porque nada más traemos uno, entonces, para ir hablando... Qué pobres son, ¿eh? Pero bueno. A ver, vamos a empezar por partes. Empieza con la primera pregunta. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. Estuve, empieza. La gente, ¿qué es? Un representante, maneja un jugador, es el que está en medio del negocio, es el señalado que por él son las tranzas, ¿qué es un agente? Bueno, nosotros... Yo quiero hacer una diferencia también. Nosotros no es que seamos un agente, nosotros somos una empresa de representación, somos una agencia en la que colaboramos 18 personas y nos dedicamos, más que nada, a ayudar a que la carrera de los jugadores maximice, potencialice lo que puede generar a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros nos encargamos del aspecto, pues, de lo que tiene que ver con el juego, el aspecto humano, la mercadotecnia, la negociación. Entonces, una serie de factores, los encasillamos todos, los llevamos juntos porque la carrera de un jugador es muy riesgosa. Un jugador tiene que, desde muy joven, tiene que decidir que es futbolista, si la madurez necesaria tiene que tomar decisiones trascendentales en su vida y bueno, pues los ayudamos a que puedan maximizar sus ingresos en el lapso del corto tiempo que tienen de carrera. Bueno, Gerardo, ¿por qué el promotor es satanizado? Bueno, yo creo que sabemos que es un negocio que se maneja mucho dinero, que hay muchos intereses y bueno, hay gente que siempre quiere estar en el fútbol. Afortunadamente o lamentablemente para muchos, pues uno va ganando un sitio en esto, en esto del fútbol, la representación y te repito, siempre hay gente que quiere esto en la prensa. O sea, por ahí, cuando dicen por ahí que cuando sale bien es el directivo y cuando sale mal alguna contratación o algo, somos los agentes o los promotores. A mí la palabra promotor de entrada no me gusta, somos agentes o representantes. ¿Y contigo cuánta gente trabaja? Nosotros somos 10 personas y la oficina tiene dos partes, que es no solo representación, somos intermediarios en la compra-venta de jugadores, así como intermediamos en esa misma compra-venta. Lo mismo para Alejandro Glaría, que tiene poco de haber iniciado... ¿Dónde estaba el experimento entonces? Tiene poco de haber iniciado el gesto de la agencia, ¿no? Sí, en realidad... Usted es Manotas, nos abandona. Tengo experiencia en Argentina, he trabajado con gente ahí en Argentina, nos hemos cruzado muchas veces con Gerardo, para ver si podíamos hacer alguna cosita. Ahora estoy trabajando solo y, bueno, desde que conozco mucha gente me animé y estoy en esto del fútbol. A ver, yo quiero ver, perdón, Luis. Dice Gerardo. Luis, 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 Luis. ¿Con quién? Con Gerardo Olvera. A ver, espérame, Gerardo. Gerardo Olvera. A partir de tus manos, es Gerardo. Hola. Qué bueno, amigo. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Oye, a ver, desde hace mucho tiempo se te liga con Carlos Hurtado. ¿Es cierto que tú trabajas para Carlos Hurtado y que realmente son los dueños del fútbol mexicano ustedes dos? No, mira, con Carlos yo tengo una relación de hace muchos años. La verdad que yo empecé trabajando con él hace ya 20 años, pero a los dos o tres años, es decir, hace 17 años que no tenemos nada en común en cuanto a lo profesional. En lo personal no tenemos ningún problema, si bien no hablamos permanentemente, pero bueno, hay una buena relación. Pero definitivamente no trabajo con él, no porque eso me denigre o me haga menos, es porque es la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuántos futbolistas... Tocayo, ¿cuántos futbolistas tienes tú ahora bajo tu representación? Nosotros representamos 40 jugadores y, como lo comenté, tenemos oficinas en Sudamérica con la cual intermediamos en la compra-venta o en la intermediación directa de club a club de algún jugador para venir a México o a Europa. Y de estos 40, bueno, obviamente algunos estarán mañana en el draft. Así es. ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿A quién piensas vender? ¿Cuánto piensas ganar? ¿Qué piensas hacer en la promotoría con los equipos de fútbol? Porque ya está todo arreglado, ¿a qué van? ¿A Cancún? Bueno, no vamos a tapar el sol con un dedo. Obvio que hay días previos que se van preparando cosas, que se van maquinando, se van manejando. De alguna manera, pues no puedes llegar aquí en blanco a pretender querer colocar al jugador, ¿no? Yo creo que todos llevamos, desde que terminó el campeonato prácticamente, desde que salió el campeón, pues te repito, imaginándonos cosas, creando cosas, viendo dónde ponen estos jugadores, renovar los contratos de algunos jugadores que siguen en sus clubes y hay que hacer los contratos nuevos. O sea, esto es muy amplio, no solo es el draft. El draft, lamentablemente, de algunos jugadores que no siguen en su club y que hay que conseguirles empleo, ¿no? Pero hay otras facetas, ¿no? Como te digo, la intermediación y los mismos jugadores que, repito, hay que colocar del exterior y después viene otra serie de cosas y renovar contratos. Y te pregunto ahora, ¿y a ti te quedó claro lo de Carlos Hurtado? Me quedó más que claro, Gerardo Olvera. Me quedó más que claro no sea Rafael Ocampo, que está con sus grandes manos en otro lado del país. Mira, Gerardo, te saludo yo con mucho gusto también. Bien, Gerardo Velázquez de León está obsesionado sexualmente con mis manos. Yo no sé qué le pasa, pero esa historia no creo que le interese ni a Carlos Hurtado. Yo te pregunto dos cosas, Gerardo Olvera. Por un lado, ¿cómo lees tú este mercado que no permite, por las razones que tú quieras, que se den grandes transacciones? Estamos hablando, para no ir muy lejos, de que de pronto dos jugadores, atacantes, goleadores, como Aldo de Nigris, como el Cepillo Peralta, interesan a los equipos, pero de inmediato son blindados por sus propias instituciones. Tienen contratos y los dejan ahí. El mercado no se mueve ni a base de billetazos. Es decir, es absolutamente inamovible, Gerardo. Esto debe ser para ustedes, hablo en general, como promotores, como gente que se dedica a esto, empresarios, como tú quieras llamar, algo realmente un poco triste, ¿no? Sí, desde luego, desde luego que es así. Obviamente siempre hay jugadores que son muy apetecibles para otros clubes. También hay que entender que de repente, yo siempre digo que a veces se paga la escasez. Hoy por hoy hablas de De Nigris. Pienso que si Monterrey, que no tengo nada que ver con De Nigris en lo personal, pero pienso que hoy De Nigris lo vende Monterrey. Y yo creo que la pregunta que se hacen ellos, si lo vendemos, nos pagan un buen dinero, obviamente a Aldo le van a hacer un mejor contrato, pero ¿qué puede traer Monterrey? Entonces, como que van destapando huecos y tampoco ellos tienen de dónde, es un círculo, pues no sea vicioso, ¿no? Pero que ellos destapan un hueco y de dónde sacan otro para tapar ese hueco, ¿no? A lo mejor a De Nigris de otro club tampoco se lo van a dar, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es la manera de darle atractivo a esta nueva liga, la famosa liga MX de la que todos participamos de una u otra manera? Ustedes en su papel, nosotros en el mismo de periodistas o de críticos, pero para darle más atractivo en términos de contratación de jugadores, ¿cuál es el límite de los equipos 10 millones de dólares? ¿Cuál que tú conozcas ha sido la transacción más cara de compra de un equipo mexicano a un jugador del extranjero? ¿Y por qué no quieren venir las grandes figuras de Sudamérica, los jóvenes? ¿De qué manera se puede romper esto, Gerardo, para que en los próximos años no seamos ilusos de que para el siguiente torneo la liga mexicana pueda representar un atractivo no solo en México, sino para el extranjero también? Mira, yo creo que en el mundo con esta globalización y con la nueva reglamentación de FIFA en la cual los jugadores al terminar el contrato quedan libres, yo creo que puede ser más apetecible. Yo creo que tenemos que buscar, como tú dices, grandes figuras en todos lados que puedan acceder al fútbol mexicano. Yo creo que hoy el fútbol mexicano está para atraer, digo, estamos a niveles como en todos lados, pero estamos para tres jugadores de grandes niveles y yo creo que no me gustaría hablar de cantidades por respeto a los clubes, pero creo que hay dinero para hacer una liga más atractiva sin duda. Bueno, gracias Tocayo, gracias por contestar, muy frontal. No sé si le puedas pasar, perdón nuestra pobreza, ojalá que con esas transacciones nos des un poco de dinero para comprar chícharos para todos y le podamos tener Luis Castillo y Chirinos, todos en comunicación. Páselo a Luis, sale la camisa rosa. Gracias, un abrazo Tocayo y a Rafa Ocampo, también un abrazo, hasta luego. Un abrazo Gerardo. Gracias Gerardo Alvera, bueno, mientras que le ponen el chicharito a Chirinos. Pero oye, qué pobreza, Chirinos, no te da pena. ¿Y yo qué quiero si nos miran con lo que me mandaste? Oye, Alejandro que le haría, pues, pregúntale a Alejandro que le haría algo, porque, ¿qué está haciendo el promotor o qué onda? Diles que vamos, vamos a ir para allá. Primero, Alejandro, y que también te doy una pregunta para ti es, ¿cómo empezaron en esto? ¿Por qué empezaste en esto? Pues, bueno, yo empecé haciéndolo más a nivel publicidad. Hicimos todo un aspecto en el que metimos a varios jugadores a hacer vinculación con algunas marcas y de ahí, pues, nos ganamos la confianza. Mi primer cliente fue Claudio Suárez, Osvaldo Sánchez. Hicimos también con Antonio de Nigres, que en paz descanse. Después me empezaron a pedir que les manejara sus contratos y, pues, ya nos metimos de lleno en el negocio y creamos la empresa. Y para el hueso, ¿cómo llegaste? Bueno, a mí me invitaron después de jugar, después de dejar jugar el fútbol, me invitó una gente de ahí de Argentina a su oficina y, bueno. No, nada más para aclarar un gran comentario que hubo ahorita en la mesa, que cómo llegaste, a la promotoría dicen que cómo llegaste que llegaste en avión a Cancún, lógicamente. Bueno, sí, digo, no sé quién hizo el apunte tan interesante, pero bueno, ya está aclarado. El Big Hands, el Big Hands. Sí, no, fue por una invitación. ¡Está buena, está buena! ¡Está buena! Fue una muy buena experiencia, me alejé un poquito y ahora arranco otra vez. ¡Saludos, Rafa! Oye, la pregunta es, después de tanto que se habla de la promotoría, después de que se ha dado, ¿es un trabajo que realmente deja dinero? Claro, que deja dinero, por supuesto. Y es una cuestión de ganar-ganar, obviamente que deja dinero a las agencias y deja dinero a mí. Pues sí, no es donde la... Yo siento que hoy día es muy difícil para... Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar, espérame. ¡Mauricio! 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 A ver, Mauricio. ¡Qué asco de estarse pasando la tarde! ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, acá te saluda Gerardo. Oye, es que la pregunta de Chirino es tan estúpida, pues tipo... Tengo que trabajar en esto para beneficiencia pública. Pues claro que tiene que ser negocio para ustedes. Por supuesto, por supuesto que es negocio. Oye, Mauricio, yo lo sé muy bien, tu carrera empezaste exactamente en el mundo de la publicidad y después empezaste a tener ahí jugadores como, si no mal recuerdo, Osvaldo Sánchez, ¿no? La acaba de decir. Sí, por supuesto, y Claudio Suárez. Claudio Suárez. Empezamos con... Ahora, ¿cuántos tienes ahora? ¿Cuántos futbolistas tienes ahora? Bueno, la agencia tiene 106 jugadores. ¡Uf! Y trabajan 18 personas y tenemos oficina en Guadalajara, México y Monterrey. Mauricio, déjame preguntarte una cosa. Te saluda Rafael Ocampo porque parecen mises presentándose como si no los conociéramos. Acá yo quisiera pedirte una opinión. Decio de María, el flamante presidente de esta Liga MX y del Ascenso MX, ha sido muy claro, cada vez más claro sobre el tema tan multicitado por críticos, por periodistas del Pacto de Caballeros. Y él argumenta, insisto, cada vez de forma más abierta, que le conviene a todos. Y que el Pacto de Caballeros, dijo ayer o antier, es en todo el continente americano, que incluye a la MLS y a Sudamérica. ¿Cómo lo leen ustedes? Que, como bien decía esto al principio, trabajan representando los intereses de tus clientes, de los futbolistas. ¿Les parece realmente algo apropiado? ¿Les parece algo absolutamente legal? Ustedes que conocen la reglamentación de la FIFA, que cuando un jugador termina contrato con su equipo, no pueda contratarse libremente y al contrario, si se quiere quedar en México, tenga que ser vendido o acordado. ¿Qué pueden hacer a esto, Mauricio? Me gustaría conocer el punto de vista de una gente como tú, que representa los intereses profesionales, económicos de un futbolista. Yo creo que tiene una connotación doble. O sea, por un lado, es una cuestión en la que el reglamento FIFA establece que hay una libertad. Pero por otro lado, también los equipos que ostentan los derechos de los jugadores, también se preocupan por encontrarle acomodo a esos jugadores. Normalmente los medios le dan mucha difusión a los jugadores famosos, a los jugadores más importantes de la selección, etc. Pero también hay un cúmulo de jugadores que les cuesta mucho trabajo encontrar empleo. Y lo vemos aquí, seguramente el día jueves veremos una gran cantidad de jugadores que estarán buscando contratarse con algún club. Y bueno, el tener la ayuda de un club que dentro del salón también esté buscando colocarte, pues en algunos casos es bueno para esos jugadores. Ahora, en el caso de la MLS, como lo mencionas, pues también tienen el Discovery Fee. Ellos tienen el jugador, y es un pacto todavía más fuerte que el que tenemos aquí en México, porque ellos ahí, un jugador que ven en el extranjero, que lo señalan, aunque no juegue en la liga MLS, lo señala un club y ya, si otro club lo quiere, tiene que pagarle un derecho al club que lo descubrió primero. Pero eso es otra cosa, Mauricio, eso es otra cosa. El derecho de formación, yo quiero entender, para ser claro, que a ti en lo particular, que representas a tantos futbolistas, y lo digo realmente neutro, quiero conocer su opinión, a ti no te incomoda para nada, no te parece ilegal, no te parece que atente contra los intereses de tus representados, este pacto de caballeros, que además ya se le llama así, o sea, ya no hay ningún problema en decir el pacto de caballeros, no te incomoda, te beneficia. Rafa, nada más quiero hacer un apunte. Una cosa muy diferente es el derecho de formación y la cuota de solidaridad, de lo que mencionas, que es el pacto de caballeros, o sea, son cosas totalmente diferentes. Y el Discovery es una situación que es únicamente señalándolo, no hay que pagar ni siquiera un derecho, si un visor de un equipo estadounidense ve a un jugador en México, por dar un ejemplo, lo apunta en una lista, ella tiene derechos económicos sobre ese jugador en la Liga de Estados Unidos. O sea, son situaciones diferentes. Aquí, nos guste o no, las reglas son así, y bueno, son claras, y también en eso nosotros estamos jugando dentro de lo que es el fútbol mexicano, y tenemos que adaptarnos a lo que existe en el fútbol mexicano, nos guste o no. Gracias, Mauricio. Déjame preguntarte otra cosa. Bueno, adelante, Rafa, adelante, adelante. Y es que ha sido tema, sobre todo con un propietario, Jorge Vergara, en algún momento de forma muy abierta, a veces un poco soterradamente. Acá hay una idea de que los clubes están invirtiendo fuertes cantidades de millones de dólares en la formación de muchachos, de canteranos, en el caso de Jorge Vergara los llevan a Europa, los traen por acá, los traen por acá, y quizá más que los periodistas, son los propios propietarios de equipos que luego los satanizan a ustedes, porque entonces pareciera que ustedes son como unos buitres que llegan en algún momento a robarse a sus jugadores. Esa visión que en algún momento ha intentado convertirse en reglamento, limitándolos a ustedes, ¿cómo la ves? Hay diálogo con los propietarios de los equipos, entienden que es derecho también de cualquier jugador escoger a una empresa que los represente y que defiendan sus derechos, o sientes que el fútbol mexicano va en otra línea, o estamos realmente en pañales para entender este rol. Bueno, yo aquí, qué bueno que me haces esta pregunta, Rafa, porque hablando hace ratito con Chirinos, yo quería aclarar muy bien este punto. Nosotros tenemos un trabajo que es tan digno como cualquier otro. No robamos a nadie, simplemente ofrecemos un servicio. Un servicio en el que damos un valor agregado. Conseguirle un empleo a un jugador es una tarea muy complicada. Hoy día, por darte un ejemplo, en la Liga de Ascenso, otra vez va a haber solamente 15 equipos. Hay nuevos jugadores, hay muchos que van a quedar sin empleo. Y nosotros tenemos un esfuerzo constante, no nada más hoy en estos días del draft, que son nuestros días, pues digamos, con más actividad visible. Pero atrás de esto hay una actividad de muchísima gente, simplemente en IconStar, donde nosotros trabajamos. Hay 18 familias que están viviendo del trabajo que hacemos muy dignamente y que además es de mucha tensión. Porque por un lado tenemos la presión del directivo, por otro lado tenemos la presión del jugador. Tenemos que llegar a un justo medio donde podamos tener contentas a ambas partes. Y siempre el hilo se rompe por lo más delgado. Es muy fácil criticar el trabajo que hacen los agentes cuando no se sabe realmente el esfuerzo que se necesita para lograr poder colocar a un jugador o darle las mejores condiciones al mismo. Y también, por otro lado, bien difícil y también quiero aclararlo, no somos, y en este caso hablo por los que estamos ahorita aquí, o sea, no somos personas que nada más vamos mes con mes a cobrar un cheque. Se tiene que brindar un servicio constante en el que se le da una promoción y se le da un servicio al jugador, como se lo da un doctor, como se lo da un dentista. Pero sientes, Mauricio, con todo respeto, sientes que esto, obviamente ya sabemos que los periodistas a veces se exageran o critican de más o lo que tú quieras, pero tú sientes que el empresario, el propietario, está entendiendo este rol que ustedes juegan o simplemente cuando a ustedes les toca también abrirle los ojos a los futbolistas jóvenes, porque también es trabajo de ustedes, es su trabajo, y decirles, ¿sabes qué? Tienes que firmar un mejor contrato, hiciste estos números, pelea, busca, ahí es cuando los atacan. Vuelvo al tema, ¿estamos en pañales en este tema o hay madurez de los propietarios para entender el trabajo que sobre todo instancias tan profesionales como la de tu empresa hacen? Sí, mira, nosotros hemos asistido a eventos similares al draft que se hacen en Europa, por dar un ejemplo. Estuvimos en Italia este año y el año pasado, en el que se juntan diferentes clubes con los directivos y van muchos agentes que se inscriben a estos eventos. Y bueno, pues obviamente que sí, la visión y la imagen que se tiene de la gente en Europa es muy diferente a la que se tiene aquí en México. Nos tendremos que ganar ese estatus con seriedad y con profesionalismo. Yo confío mucho en que ustedes también nos ayuden a que podamos dar esa imagen de la gente que somos personas que trabajamos en pro, de dar un servicio y un bien común que finalmente va en beneficio de que el fútbol mexicano crezca y se enriquezca. Gracias, Mauricio. Vamos a ir a una pausa, Chirinos, todos allá en Cancún, Rafa, aquí en el estudio. Ya Zamora se está durmiendo. Creo que no le interesa mucho el tema de los promotores a Zamora. Falta el hueso, Glaría. El hueso, Glaría. Acá está el hueso. Acá está el hueso. Chirinos, vamos a dar una pausa. Que nos va a dar otra imagen porque, bueno... Ajá. Tenemos que ir a una pausa porque si no, no nos paga pronósticos. Regresados. Bueno. Muy bien.